En la sierra llena, chirito lindo, viene bajando Un par de útitos negros, chirito lindo, te compramando Ese es el que viene, chirito lindo, junto a la boca No te lo des a nadie, chirito lindo, ya mi me toca Canta, ay, ay, porque cuando se agrega, chirito lindo, los corazónes Ay, 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 canta el amore Porque cantándose de ella, recorriendo los corazones Buenas tardes, bueno, celebramos hoy el día de la madre Dalila, ¿qué te escondió? Dalila, un aplauso para Dalila ¡Hola! ¡Los amores y niñezos! ¡Salvaremos, señores, como señor! ¡Que te dio la plaza y tan dichoso! ¡Tendo día te encuentro en un tozo! ¡Y te entiendo tu fiel corazón! ¡Vive, vive, feliz en el mundo! ¡Sin que nadie se entreve tu mente! ¡Le pondremos un hombre en la frente! ¡Con héroe en la espera del mar! ¡A ver, buenicioso! ¡Más de estrellas se visten de gana! ¡Y ahora se viene el canto! ¡Mejor se lo voy el día de la madre! ¡Y ahora te le pidas que me ha vencer! ¡Pero en el día, madrecita, eso yo ni de veras suena así! ¡Es mi madre! ¡Yo tengo la mejor victoria del mundo! ¡Ella nunca traiciona! ¡Ella nunca me miente! ¡Ella no me abandona! ¡Ella es la que sufre, si yo sufro! ¡Ella es la mejor acuación! ¡Ella me protege en mi escudo! ¡Y si me equivoco, ella me apoyo! ¡Es mi madre, la mujer más divina! ¡Yo estoy en el sol con toda su nobleza! ¡Es tan tierna y vivida en tu nina! ¡Todo ella está colmada de paciencia! ¡El aplauso para la vida! ¡Gracias! Él sacrifica unas horas de sus sueños a la espera del hijo que no ha llegado ¡Tras la cortina, ella espera su regreso! ¡Para si yo lo mire, que levantarse temprano! ¡Es mi madre, quien me ha dado la vida! ¡No solo eso, también me da la suya! ¡Para mi madre, ver mil mentes cumplidas! ¡Para ella, ella cumplir las suyas! ¡Es mi madre, la mujer más divina! ¡Y de gusto, me traje los mariachis! ¡Agradecerle que no me alcanzaría la vida! ¡Ella es la reina dueña de mis ilusiones! ¡No solo eso, de gusto, no solo eso, de gusto, de gusto, de gusto! ¡Estamos en mayo! ¡Es mi madre, madre! ¡Y dice aunque no se le daren el barrio! ¡¡Mare Da Vinicioso! ¡Aplausos! 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 ¡Presisto, mi hija! El otro ritmo, por favor, de este grandioso hino Bueno, la agullita de Esteria Bueno, seguimos de canciones Otra bien bonita, oiga Suena A la suelta de mamá Dice Todos tienen una madre Ninguno como la vida Quieren como lucecita Haciéndome a mi compañía A pie grande entra a mi rancho En cilita tú me enseñan Y tus ojitas se apagan Como el color de la estrella Que mi padre yo rezando Que mi mamá no se pueda Que mi hijo adentro de mi rancho Como el tapillita si quiera Se apunte a la vecita Y te levanto la jabón Y a cochecho a alguien contigo Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Que mi hija Que si el que eres de la guardia De mi vida Que mi hija Que mi padre yo rezando Que mi mamá no se pueda Que mi hermana Que mi hija de mi rancho Como esta antinita si quiera Bueno, seguimos, oiga, señores, oiga, hechos de stripper, puro colágeno, oiga Se dice, revolucionario malicioso Ahora mira en tus lindos sonrisa, mira en tus lindos sonrisa, mira en tus lindos sonrisa, yo digo, oiga, mira Vas a ver que no me quieres, ya mira, que me despreza, te repito, ay, camina Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te hechos y mira La que se me da pelada, a ver La linda Dejo esa venta en tus lindos y mis nietos y me dicen, ay, la linda Ay, la linda, la linda, la linda De ese nombre que yo En el día, en el noche, yo me duermo y me despierto De ese nombre que yo Me despierto De ese nombre que yo En el día, en el día, en el día Se dice, no me despierto Si me da pelada, a una Si me da pelada, a una Si me da pelada, a una Que se me da pelada, a una Si me da pelada, a una que me seduce, ay, ay, yo como te repare, el amor que te quiero, y espero que no, que escuches esta canción, no me quieras que te encuentres, espero que no, no escuchas como no te encuentres de mí, como mi abuelo, y si, ¿quieren otra canción? ¿Quiere otra? Sí. Sí. Vale 50.000. Sí. Señora Belinda, ¿qué quiere que le cantemos? Nada. A mí todo lo que le cantemos. Ah, bueno, otra de madre bien bonita. Canto a Belinda. ¿Qué le parece bien? Espérase. So. So. Canto a la mujer que quiero tanto, la que me dio su amor sin condición a mi madre querida. Hoy le canto la canción que he guardado dentro del corazón. Madrecita querida, este amor tan inmenso por el amor de Dios. Por eso, madrecita, en este día de la madre, las estrellas del cielo y llenamiento. El canto de las aves y el orgullo del viento se ríen de mi voz. Madrecita querida, si me llenamiento por el amor de Dios. Madrecita querida, mi madre, las estrellas del cielo y llenamiento por el amor de Dios. para bendecir mi madre con el amor de Dios feliz día madrecita bendiciones somos en María Chetequilachón para ser bendecido